Música 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 Venga para acá Venga, venga, venga aquí Venga, venga Es cuchia de monte D66 No, aquí no estamos vejando Ay, la vista No, es casaca Música se quedó con machinito, después está poniendo quejas, que me va a demandar yo lo voy a defender no, pero ya dijo que va a retirar la demanda estábamos hablando del dios y que va, cero va hoy si va yo le estaba haciendo macha yo, según yo tengo un sartén de dios que es un diablo ella me va a defender sartén de dios carne ay la cara de boda la cara de boda de los varones deberíamos que ver en la próxima vez el tercero con él con él oh si, sería bonito 100 también 100 ¡Gracias! Es el agua de chivo. Es muy espesivo. El magnate de Catrín va. Yo me voy a un atorio antes y después... El magnate queda bueno. Ahí la de la Carol Dini. Unos bailadores de aquí de El Salvador. Están aislados con los del barco de Catrín. Para que nos ayuden. Ah, sí, sí. Después de Carol Dini. Con su... Con su... Con su... Con su... No vamos a ir a la harina. Ya que van a pagar para la harina. Aquí tengo una esquina. Sí. Por su lado. No, 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 no. No me imagino que disfruten. No, no. Sí, no. Aquí todo trabaja y así... ¡Claro, claro! 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 ¡Gracias!